Eres tú, y solo tú, mi sueño, hecho realidad, lo que más necesito, lo que más quiero, porque nuestro amor por siempre será, dos en uno. Y este es el estilo y el sabor, y una vez más, con sentimiento, el inolvidable Scrappy, y la nueva era, Nueva York. Y se soltó el sabor, con el sentadito del tral, y toda la nueva era, en su cuarto aniversario, allá en Nueva York y México. Yo soy tuyo, eso mi amor, nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno, que estoy por ti como en las nubes. Tú eres mía, eso mi amor, nunca lo olvides, porque sin ti me perdería, por un camino largo y triste. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. En Connecticut, Johnny Martínez, y la nueva era, póngale sabor. En Indianápolis, David Vázquez, y la nueva era, oye nada más que cuñón. Tú eres mía, eso mi amor, nunca lo olvides, porque sin ti me perdería, por un camino largo y triste. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Esto es para que lo goce Francisco el famosísimo Chivo, el que representa la nueva era, en Brooklyn, Nueva York. Y si quieres un día, y si quieres un día, tu grupo Chintana. Chintana. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo.